Marcos Quintero tomó de la camiseta a Miller Bolaños al intentar alejarlo de un conato de bronca en el duelo entre Jolos y Monterrey, en la vuelta de los cuartos de final. Lo que hace ajena la acción de una situación ordinaria de partido, es que el agresor es un árbitro, al que le costó una suspensión de cinco partidos por sus actos. Este viernes, la comisión disciplinaria informó a través de un comunicado que el auxiliar deberá cumplir con el castigo por su conducta contra un jugador. El árbitro auxiliar, Marcos Quintero Huitrón, contravino con los lineamientos establecidos en el reglamento de sanciones, por lo que con fundamento en el artículo 48 de dicho estatuto, se suspende al árbitro auxiliar, Marcos Quintero Huitrón, por cinco jornadas contadas a partir de la apertura del proceso de investigación en su contra. Dicha suspensión solo será aplicable para los encuentros de la Liga BBVA Bancomer MX, informó. En la acción, Bolaños se desentiende de la bronca con un rival y le reclama el jalón al abanderado. Incluso, el árbitro central, Fernando Guerrero, interviene para impedir que crezca el conflicto entre el atacante de Tijuana y el elemento de su cuerpo arbitral. Marcos Quintero participó con el banderino en 15 ocasiones durante el clausura 2018 y 1 de Liguilla, en el que tuvo lugar el incidente con Bolaños.